Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de la CUAYED, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de los conflictos y su manejo, centrándonos principalmente en el aula universitaria y las relaciones entre alumnos y docentes. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la maestra Patricia Martínez Torreblanca. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestrante en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte asignaturas de Teoría del Comportamiento Político y Comunicación Persuasiva y Liderazgo en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y actualmente es Secretaria General del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Melchor, por la invitación a este diálogo tan bonito y tan importante para nosotros. Gracias. A continuación, con la maestra Copelia Concepción Rosas Guevara. Ella es maestra en psicoterapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de México y actualmente es responsable del Servicio de Apoyo Psicológico en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora de Estadística, Razonamiento Lógico-Matemático para la Toma de Decisiones y Matemáticas Financieras en la Facultad de Contraduría y Administración. ¿Qué tal, Copelia? ¿Qué tal? Gracias por la invitación también y por estar también en la mesa con la doctora Arbizu y con la maestra Patricia Torreblanca. Gracias. Y bueno, y por último, la doctora Laura Arbizu Pérez. Ella es abogada, maestra y doctor en Derecho. Tiene diversas certificaciones en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Manejo de Conflictos. Docente en Mediación Policial de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León y asesora titular de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Mechor, y agradezco la invitación. Es un gusto y un honor compartir escenario aquí con la maestra Pérez Rosas y la maestra Patricia Torreblanca. Espero que no sea la primera, no sea la última, sino la primera de mis días. Muchísimas gracias. Pues resulta que el conflicto tiene mala fama. La sola palabra conflicto genera inquietud, ¿no? Y ha sido acompañante del hombre y de la mujer, yo creo que desde Adán y Eva, por no ir todavía más allá. Y la historia nos revela que el conflicto es constante, regresa, no aprendemos las lecciones y todos lo vivimos en la cotidianidad. Quisiera centrar el inicio del diálogo en cómo podemos definir el concepto de conflicto, particularmente en las actividades educativas que ocurren entre profesores y estudiantes de las universidades. Patricia. Muchísimas gracias, Mechor. Efectivamente, la palabra conflicto tiene muy mala fama, pero en realidad porque existe una asociación social entre conflicto y violencia. Entonces, no necesariamente el conflicto es lo mismo que la violencia, ¿no? Un conflicto en realidad es una forma natural de las relaciones sociales que existen entre seres humanos, ¿no? Se produce cuando hay un enfrentamiento entre los intereses o necesidades de una persona o de un grupo de personas con los de otra o otro grupo de personas. Y violencia en realidad ya es un comportamiento agresivo que puede tener cualquier intencionalidad de daño o que puede querer agredir a una persona. ¿Qué pasa en el ambiente universitario? ¿Qué pasa en las aulas? Las aulas, en las aulas se dan un conjunto de relaciones sociales que se van estableciendo y además estas relaciones sociales tienen historia, se van construyendo, no se dan de la noche a la mañana. Entonces, al ser el aula, un conjunto de relaciones sociales tienen pasado, tienen presente y tienen futuro. Y además existen una diversidad de intereses que se pueden dar. Agravado esto o aderezado esto con que hay un proceso y un objetivo que se debe cumplir, que es el de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, este espacio universitario, este espacio de salones, solamente es un reflejo de una serie de condicionantes que son externas al propio espacio y que devienen de un proceso de socialización de los alumnos, ¿no? Esas ya las tienen los alumnos y además con todo ese bagaje, con todo ese comportamiento, con toda esa forma de ser, los alumnos se presentan en un escenario donde deben desfuncionar como alumnos frente a un profesor con unos iguales, frente a un, por lo menos decir, un orientador que va dirigiendo la labor de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esto provoca una serie de, digamos, de conflictos sin entender estos como una problemática, sin una serie de interrelaciones de intereses diversos entre el profesor que quiere que aprendan, los alumnos que de repente procrastinan con las cosas y la necesidad de llegar a un objetivo común, se supone que tiene el profesor como guía en un proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr objetivos donde los alumnos cumplan con hacerse de conocimientos y reflexiones. Y estoy hablando solamente de la parte curricular. Todavía hay otros aprendizajes en el currículum oculto que se va dando entre el docente y los alumnos y los alumnos como pares, ¿no? Gracias, Patricia. Copelia, ¿qué agregarías a lo comentado? Bueno, que los conflictos, bueno, surgen entre dos o más personas, ya sea entre jóvenes, estudiante, profesor o grupos de estudiantes donde buscan exactamente, pues, o perciben intereses opuestos, es decir, se encuentran en desacuerdo, ya sea en ideas, en sentimientos, actitudes, objetivos, creencias, intereses, percepciones respecto a un asunto en común. Por ejemplo, los estudiantes pueden tener diferencias interpersonales, diversidad de opiniones, problemas de noviazgo, problemas respecto a los conflictos con respecto a lo académico, la competitividad, problemas en la comunicación y los conflictos entre docente y alumno, pues, pueden ser por las evaluaciones, comentarios negativos sobre trabajos académicos, la percepción de eficacia docente, las evaluaciones injustas. Pero aquí es importante, digo, mencioné algunos, pero aquí es importante señalar la persona, o sea, esta dinámica de la persona, el proceso y el problema y cómo estos tres elementos interactúan o se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en esta dinámica también es la percepción que cada uno de los involucrados, tanto los alumnos como el docente, pudieran tener respecto a cierta situación, la forma en que se comunican y las emociones que se ponen en juego, que también es un papel muy importante para la solución de los conflictos. Gracias, Copelia. Pues no es un proceso trivial, ¿no? Laura, ¿qué podrías comentar sobre este punto? Bueno, súper la intervención de mis compañeras y confirmo lo que comentan, ¿no? En inicio, pues, veríamos el conflicto como una realidad potenciaria, ¿no? No como un aspecto negativo, sino como una manera o acceder a un cambio. Efectivamente se da por cuestiones de intereses, valores, necesidades en el estudiante, y a veces ha sido también por cuestiones opuestas, anteposturas antagónicas o bien valores inmersos que se han trabajado en alguna cultura de los estudiantes, ¿no? Y de lo que se trata es eso, genera violencia, no solamente una violencia verbal, también ha sido violencia física, y que ha dado pie a algunas reformas en materia legislativa, como la famosa ley Olimpia, en cuestión de ciberbullying y bullying. Y bueno, este creo, considero que es muy interesante el abordaje del conflicto desde una manera positiva y no como una erasión, tal como lo maneja Rubin, ya que maneja, tenemos que verlo desde un proceso educativo al aprendizaje, proceso de aprendizaje con alumnos, estudiantado, maestros, institución educativa, y también, ¿por qué no?, a la familia. Ok, sí, forman parte de todo este entramado, ¿no? Y en las universidades tenemos además la situación de los sindicatos, que no vamos a entrar en detalle con eso, para centrarnos en los conflictos que hay dentro del aula, y en los siguientes bloques les pediría que tocáramos este asunto de las aulas virtuales también, que el manejo de conflictos, por ejemplo, el pedirles a los estudiantes que abran la cámara para verlos durante una sesión educativa, pues puede generar un conflicto. Y estos pueden ir desde simples desacuerdos muy sencillos, como si empezamos la clase a X hora en punto, o si vamos a ver primero X o otro tema, hasta conflictos fuertes, en los cuales pueden desencadenar realmente disputas que rebasen el terreno puramente educativo. Bueno, Pati, ¿por qué hay tanta renuencia de los profesores, sobre todo los profesores, a rehuir al conflicto, a decir, caray, yo lo que no quiero son problemas? ¿Cómo ves? Sobre todo con los estudiantes, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, establecemos en el... Podemos decir, y muchos sociólogos lo dicen, que existe una vinculación muy estrecha entre la relación educativa y el sistema social. Entonces, quiere decir que hay una serie de prácticas y de modos de ser y de hacer y de ver que ya están en una impronta en los estudiantes. Y eso implica, quizá, también por la edad en el aula universitaria específicamente, que es una etapa de reto a la autoridad. Es una etapa de posibilidades de redención emancipadora de los jóvenes. Y el profesor, sin lugar a dudas, representa en el aula, pues, una medida de autoridad, pero no de una autoridad mal vista, sino es una autoridad que tiene como finalidad encaminar los procesos reflexivos y el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los jóvenes. Pero, en realidad, tiene la evolución de una juventud en el aula con distintos intereses, distintas formas, y que él quisiera que todos estuvieran enfocando esas energías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista del profesor, de repente se puede sentir que el espacio de convivencia real o virtual se le va de las manos y no logra establecer los parámetros de comportamiento, de participación, que le permitan a él poder explayarse para poder dar conocimiento, para poder encaminar un proceso de discusión. Porque, en realidad, si nosotros entendemos que la relación educativa es un conjunto no solamente de personas, sino de relaciones sociales que se establecen entre el educador y los educandos para lograr un objetivo de aprendizaje de acuerdo a una currícula institucional y que, además, estas relaciones cognitivas están permeadas de personalidades distintas, que no solamente son cognitivas, sino son afectivas y que, además, son identificables y que tienen un desarrollo dentro del mismo espacio educativo y que todas estas cosas que escapan, digamos, a lo que es el proceso único de enseñanza-aprendizaje, el profesor siente que se le van de las manos. Y entonces, al sentir que se le van de las manos, ve al conflicto como un dique, como un obstáculo que le impide llegar a poder conseguir sus objetivos de aprendizaje. Entonces, para el profesor y, sobre todo, para el docente en la universidad, los alumnos deben de venir educados, ¿no? Los estudiantes deben de venir educados en términos sociales y él solamente sería un instrumento, ¿no?, para poder hacer fluir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los conflictos no son míos. La discusión académica, sí. Los conflictos, no, ¿no? Entonces, por eso es difícil que el profesor pueda afrontar una situación como esta. Sí, obviamente, él o ella pueden decir es que a mí no me contrataron para esto. Y eso esconde la situación de que no estamos preparados como docentes para enfrentar esto y forma parte, como cualquier actividad humana, lo que no estamos preparados preferimos rehuirlo. Seguiremos tocando este punto y les pido que en los siguientes bloques toquemos también el tema del género, que es algo que prevalece mucho en este contexto. Y los roles de los estudiantes y los profesores que son asignados y que también tienen un proceso de evolución durante cada curso. Pues les agradezco mucho sus comentarios en este primer bloque. A continuación, vamos a escuchar a una alumna sobre cuáles han sido sus experiencias en relación a conflictos en actividades educativas y cómo se han resuelto. Conflictos es una palabra bastante diversa, por lo que sí es conveniente dividir los conflictos que aparecen dentro de los diferentes ámbitos que cualquier alumno, estudiante, tiene presentes, ¿no? Por ejemplo, la familia, el ámbito escolar, el ámbito profesional, incluso laboral. Entonces, por ejemplo, dentro de lo familiar, evidentemente, estas plataformas se han propiciado que tenga una mayor comunicación con mis parientes de otros estados de la República, incluso de otros países. Por lo que, vaya, en vez de ser una limitante, esta pandemia ha propiciado nuevos canales de comunicación. Sin embargo, el hecho de tener esta limitante, de no vernos físicamente, sí ha causado diferentes conflictos de comunicación. Por lo que, pues vaya, sí se han intentado alegrar con el diálogo, con la negociación. Sin embargo, no siempre se obtienen los resultados que buscamos. Dentro del ámbito académico, evidentemente, las plataformas sí son un gran espacio para aprender y justamente ampliar nuestras redes de trabajo. Sin embargo, sí limitan un poco nuestro aprendizaje, ya que no tenemos a las otras personas físicamente de frente para lograr recibir el mensaje por completo. Es decir, yo como alumna, que sé que se me complican las matemáticas, de economía, si no estoy viendo de frente al maestro a un pizarrón, es más complicado entenderlo. A pesar de que, por ejemplo, en las plataformas de Zoom, tengamos la opción de hacer las gráficas con colores, demasiado didácticas, jamás va a ser lo mismo. Y sobre todo, este contacto humano que es lo mejor para la docencia y enseñanza. En el ámbito profesional, al igual que los otros dos ámbitos, pues se dan igual conflictos de comunicación, ya que los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, no siempre son los más asertivos. O quizás nosotros escribimos una palabra y la otra persona la interpreta por otra, por completamente diferente. Entonces, es ahí donde recubrimos a los emojis o otros recursos gráficos para ayudar a transmitir este mensaje de la manera más asertiva, de más congruente, pero no siempre se logra. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el conflicto y su rol y manejo y prevención también en las aulas entre docentes y estudiantes. La definición de la palabra conflicto en el diccionario habla de guerra, de pelea, de lucha. Hay esta connotación llena de testosterona, perdón por usar la palabra, pero todos ustedes me entienden. Y al final del día se ha convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Es esta consecuencia inevitable de vivir en un mundo en el cual todos tenemos necesidades diferentes, culturas diferentes, preferencias diferentes. Pero a diferencia de los animales, que tú tienes un conflicto entre un león y otro león por ver quién es el rey de la selva, aquí somos seres pensantes. Entonces, y en las universidades, en educación superior, pues tenemos que privilegiar el diálogo. Yo les preguntaría, Coppelia, ¿por qué es importante ocuparnos de este tema en educación superior? ¿Y cómo podríamos prevenirlo? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Debemos incluirlo en el currículo? ¿Cuáles serían tus ideas iniciales? Bueno, el objetivo de la educación superior, pues es promover una enseñanza integral que ayude a la población estudiantil a adaptarse a las demandas del mercado laboral. Pero para ello es fundamental no solo enseñar conocimientos, sino también promover el fortalecimiento de otras competencias llamadas, por ejemplo, habilidades blandas. Y entre ellas entra la resolución de conflictos. Horrocks menciona que en este periodo en el que se encuentran nuestros estudiantes de 18, 23, 24 años, se producen diversos cambios físicos, cognitivos, morales, en donde el periodo de juventud se toman decisiones y establecen comportamientos que van a perdurar la mayor parte de su vida. Cuando preguntas, ¿hay que prevenir o cómo manejar estos conflictos? Hay un autor, recuerdo que se llama Burton, en donde dice, no se pueden prevenir los conflictos, ¿no? Más bien es la prevención. Introduce un término, la prevención. Este concepto sugiere que no debemos prevenir los conflictos, sino que más bien es necesario proveernos de estrategias, de habilidades y recursos que nos permitan enfrentar de manera, por ejemplo, no violenta a los conflictos, ¿no? No a través de la evasión, de la agresión, del autoritarismo, ¿no? Y más bien transformarlos para que pasen a representar una oportunidad de crecimiento personal, ¿no? Según Arellano, dice que está relacionada con potenciar a los estudiantes habilidades para la adaptación a los cambios, la autonomía, el espíritu cooperativo, la pluralidad de valores, para que con un pensamiento dialéctico y en constante evolución puedan comprender la diversidad y las formas para manejar a lo mejor estos conflictos, pues es calmarse, enfriar la situación, escuchar activamente, emplear un lenguaje respetuoso, hablar en primera persona, yo pienso, yo siento, este, creo, ¿no? Cuidar el tono de voz. La persona no es el problema, ¿no? Focalizar la atención en el problema, saber defender las posiciones de cada uno, proponer soluciones, tener espacios y tiempos para afrontar los conflictos, ¿y qué es lo que va a entorpecer esa solución? Pues insultar, amenazar, acusar, culpabilizar, generalizar, porque el día de mañana ellos se van a enfrentar al mercado laboral y entonces pueden tener conflictos con sus jefes, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprendieron a resolver problemas, a resolver conflictos con sus docentes, con una figura de autoridad, entonces es el momento para enseñarles otras formas diferentes a cómo ellos han venido resolviendo los conflictos, ¿no? Por la no agresión, la no la evasión, etcétera. Gracias, Copelia. Laura, ¿qué comentarías sobre este punto? Esto es muy interesante en cuanto al conflicto en sí, pues observamos que dentro del aula es donde se establece la mejor manera de que el alumno adquiera las mejores habilidades, conocimientos y aprendizajes para que se desarrolle dentro de su ámbito laboral y yo creo que nos hemos enfocado solamente al aspecto educativo, cuando realmente deberíamos de generar no solo un conocimiento práctico, teórico para la cuestión laboral, sino también para afrontar situaciones sociales, emocionales, tener esta famosa, trabajar en inteligencia emocional con los alumnos, en lo que creo que nos falta a los docentes precisamente es en eso. Muchas veces contamos con un autoritarismo, ¿no? En aula, es decir, nosotros somos los docentes, nosotros somos las personas que vamos a generar las reglas o las reglas ya están establecidas, ustedes van a dar un producto, pero nos olvidamos que dentro de ese autoritarismo se genera una parálisis, ¿no? Dentro de los muchachos, de los estudiantes que de alguna manera evita, son generados por, generan actitudes de egoísmo y que de alguna manera al momento de, como decía Coppel, ya, al momento de querer afrontar una situación, pues resulta que no tienen las herramientas adecuadas para afrontar el conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues generar esto en aula, sí es cierto, tenemos una presión como docentes en el hecho de que tenemos que enviar evidencias, resultados, tenemos un proceso conectivo de evaluación, pero, ¿y entonces dónde está el trabajo dentro de aula? ¿Dónde están las cuestiones afectivas en favor del alumno? Para de alguna manera trabajar en evadir, no evadir, porque podríamos decir que no evadimos, sino disminuir o prevenir el conflicto. Acuérdense que, recordemos que el conflicto viene de dentro de la persona por cuestiones efectivamente de valores, intereses, necesidades, pero que tenemos que hacerlos a un lado, tenemos que separar al alumno del conflicto que genera. He tenido experiencias con estudiantes que les genera conflicto llegar a aula porque no tienen su computadora, porque no tenían para el camión y tenían que llegar puntuales, entonces eso les genera conflicto, llegan estresados, y entonces, ¿qué pasa con el docente? El docente tiene que llegar, iniciar, desarrollo, cierre, y nos olvidamos de las cuestiones empáticas con el estudiante. Entonces, es muy importante que los docentes comencemos a trabajar en empatía y en cuestiones afectivas en favor del estudiante. Así es, muchas gracias. Cuando comentaba Coppelia esto de separar a las personas del problema, este es uno de mis libros favoritos, Getting to Yes, el obtener el sí de William Murray del programa de negociación de Harvard, porque el conflicto va inevitablemente ligado con la negociación y con el liderazgo. Entonces, son situaciones fascinantes. Y la cuestión de las emociones, aquí anoté una frase de Quijote, de Miguel de Cervantes, cuando dice, cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hayo ni freno que la corrija. Las emociones desbordadas hacen que sea imposible separar a la persona del problema y son fruto de resultados que hemos visto en muchos lugares. Patricia, algún corolario, algún comentario sobre esto. Como decía Girardi Kosh, la forma de resolver los conflictos forman parte de un currículum oculto de las instituciones de educación superior, intencionado o desintencionadamente, porque al estar inmersos en esta relación de lo que hemos hablado en el aula, los universitarios aprenden a través de este currículum oculto las estrategias de acción y por llamarle de alguna manera, de sobrevivencia en ese ámbito universitario, al igual que los niños van aprendiendo en la vida. Y entonces, para lograr éxito y sobrevivir a lo largo de la vida, ellos no llegan sin habilidades, no llegan sin habilidades emocionales, no llegan sin habilidades de sobrevivencia. Entonces, para sobrevivir en la universidad, es necesario no solamente tener las aptitudes científicas, sino también se deben internar, o sea, deben internalizar las normas y reglas específicas y explícitas del juego y del comportamiento en estas instituciones, porque hay normas, hay estructuras, hay formas de convivencia, hay reglamentos y entonces el alumno paralela, por eso no es lo mismo un alumno que tiene un autoaprendizaje en su casa, de un alumno que va a una institución de educación, en este caso de educación superior, porque de la otra forma él siempre es el centro de toda la atención, el centro del universo, el centro de todo el aprendizaje. Entonces, cuando el alumno tiene que convivir con una serie de pares, tiene que aprender lo que es permitido y lo que no es permitido, no solamente por la figura de autoridad del profesor, sino lo que es permitido en este entorno de relaciones, cuáles son sus derechos y además también aprende qué es lo que se espera de él en esta convivencia con sus otredades pares o con una otredad que tiene un rol de autoridad. Entonces, el alumno con nuestra anuencia o sin nuestra anuencia va teniendo un currículum oculto que va aprendiendo en esta forma estructurada de transmisión de la educación. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Sí, en efecto, el rol del conflicto en las actividades educativas ahí está siempre. Tendemos a no explicitarlo y una de las cosas que está bien documentado en la literatura académica internacional es que se pueden mejorar las habilidades para enfrentar y prevenir conflictos. Yo creo que eso es algo que habitualmente no está en el currículo, forma parte de esto que dicen, esta es educación que tienes que agarrar afuera, desde tu casa o en tu desarrollo. Pero como bien dice, el currículo oculto, que es toda esta cultura que ocurre en el día a día en las universidades, hace que uno sepa que si genera conflicto puede haber ganas secundarias. Entonces, es un tema bastante complicado. Pero al final del día, y comentaremos en el siguiente bloque, durante la pandemia necesitamos tener conciencia del proceso y desarrollar habilidades para enfrentarlo. Entonces, a continuación vamos a pasar a una pausa y amablemente invito a la audiencia a que nos contacten en las ligas que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre el conflicto y cómo enfrentarlo y prevenirlo en las aulas de las universidades. La pandemia ha generado un ambiente muy diferente obviamente del que teníamos antes de la pandemia y las, llamémosle clases, las actividades educativas que tenemos ahora ocurren en escenarios muy diferentes en las casas de cada quien, tanto de profesores como estudiantes con todo lo que ya hemos comentado en varias ocasiones del contexto y del entorno que ocurre aquí. ¿De qué manera ha influido la pandemia en la generación de conflictos y su manejo? ¿El manejar conflictos en línea tiene también sus particularidades? ¿Y de qué manera pueden las instituciones de educación superior ayudarnos a docentes y estudiantes para resolver adecuadamente estas situaciones? Empezaríamos con Laura, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, la pandemia ha traído consigo un alto índice de violencia en familias, ha generado estrés en diversos actores de la educación, docentes, instituciones educativas, alumnado, familia. Podemos observar que la educación se ha visto muy afectada de acuerdo a lo comentado por la CEPAL. Desde antes de la pandemia se había manifestado cierta marginación, como pobreza, y con la pandemia pues se ha abierto una brecha y significativa en cuanto a este tipo de cuestiones y que se han influenciado en cuestiones de educación. ¿Qué quiero decir con esto? Los alumnos se han visto imposibilitados de muchas maneras para poder alcanzar los objetivos establecidos dentro de cada programa de asignatura. Muchos de mis alumnos no han tenido acceso a internet y estoy hablando de alumnos presenciales, estoy hablando de alumnos presenciales, no han tenido acceso a internet, han tenido las cuestiones de trabajar desde casa, en donde muchos de ellos son casados o son con familia, entonces las mujeres de alguna manera han sido las más vulnerables en este cambio porque tienen que cuidar a los hijos, cuidar el aseo de casa y aparte trabajar para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de cada una de las materias. Y en hombres, a lo mejor no, yo hablaría un poquito de perspectiva de género en este sentido, donde la carga emocional ha sido en gran parte para las mujeres. Y digo para mujeres como estudiantes y también como madres de familia. Los esposos se conforman con trabajar desde casa, estar ahí al pendiente de su trabajo, pero el doble trabajo de esposa o de estudiante y de maestra, mamá maestra, ha abierto un sinnúmero de violencia intrafamiliar. Podemos ver, por ejemplo, que hay madres de familia que no tienen un estudio de herramientas de aprendizaje y las vemos sentadas de las ocho de la mañana a las doce del día con los estudiantes apoyándolos. Estoy hablando de estudiantes en casa. Hablo de los adolescentes y los jóvenes que se perdieron completamente de una experiencia de clase, de esa afectividad con sus compañeros, porque no existe esa afectividad. A lo mejor los estudiantes tienen un tiempo para socializar en pantalla, pero más sin embargo se ha perdido. Estamos hablando ya van dos años, perdón, año y medio en esto de la pandemia. He visto en mi hijo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, no conoce su preparatoria, no la conoce. Salió de su secundaria sin tener una graduación, entra a la preparatoria, no conoce a sus compañeros. Y cuánto tiempo no se ha perdido desde un punto de vista emotivo, vivencial, no solamente académico. Y el reto que tenemos los maestros, docentes para generar comunicación entre ellos y podemos decir, bueno, y entonces dentro de esta virtualidad, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde podemos aplicar la mediación? Bueno, pues precisamente en ese sentido, ¿cómo ver las necesidades e intereses de los estudiantes? De cómo no nada más me vas a entregar un producto, sino quiero saber, quiero que me hables y me digas, de acuerdo a esta evaluación de procesos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo aprecias la experiencia de este nuevo aprendizaje? Tristemente he escuchado, es un año perdido, son dos años perdidos. Tristemente lo escucho porque digo, bueno, ¿y entonces dónde está el trabajo del docente? Como mediador escolar, donde no solamente hablemos de conflictos entre pares, sino de conflictos intrapersonales, ¿verdad? En donde este tipo de conflictos, el conflicto no solamente se da por fuera, entre compañeros, será también intrapersonal. Y ese tipo de conflictos está generado también por este desconocimiento de exactamente las necesidades a las que tienen los estudiantes. Entonces, bueno, espero que... Sí, son tantas cosas, ¿verdad? Y la parte afectiva es algo muy complejo, pues, en este, llamémosle caldo de cultivo, propicio para los conflictos, que es la época de la pandemia. Patricia, ¿qué agregarías? Yo plantearía que hay diferentes niveles y diferentes focos del conflicto. El conflicto conmigo mismo y los conflictos que se generan en mi relación con el entorno y los que son propios del entorno. ¿A qué me refiero? Que el conflicto, esta idea de que confluyan físicamente dos actividades distintas de una misma persona, cuando hay una intersección entre el espacio académico y el espacio doméstico, por llamarle de alguna manera, se superponen dos roles de naturaleza diferente. El rol de ser estudiante y el rol de ser hijo. El rol de ser docente y el rol de ser responsable en una familia. Entonces, esta intersección provoca una serie de conflictos porque ya no hay espacios exclusivos para el desarrollo de una actividad importante. Entonces, al no haber estos espacios, la persona en sí misma está en un conflicto de desarrollo y de reconocimiento de la actividad que está diciendo. Por eso es que también engordamos, porque tenemos el refrigerador a la mano. No estamos en un espacio contenido que nos determina y que nos estructura una actividad. Y eso no es propio solo de docentes, sino es de docentes y de estudiantes. Entonces, es un problema muy grave de esa naturaleza. ¿Cuáles son los retos que ha significado para la educación superior? Y debo decir que la educación superior está en mejores condiciones que las educaciones básicas. ¿Por qué? Porque la educación superior tiene de menos tiene alumnos que tienen capacidades autónomas de conocimiento, de movimiento y de atención de su propia persona. No ocurre lo mismo cuando hablamos de los grados escolares previos. Entonces, uno de los retos más importantes en nuestro caso de la educación superior es la brecha digital, por un lado, de profesores y de estudiantes, porque que estén en las redes sociales no quiere decir que tengan el conocimiento de herramientas educativas. Son dos cosas muy distintas. Y el segundo, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, donde universidades como la propia UNAM nuestra ha entrado a programas específicos para disminuir o para mejorar las condiciones socioeconómicas de los alumnos. Entonces, en este entorno se tiene que desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya rodeado de un conflicto de entorno y de un conflicto personal. Entonces, ahí es muy importante el liderazgo del profesor en este ambiente de enseñanza-aprendizaje y ahí la universidad ha hecho labores muy importantes con la difusión de los valores éticos, del comportamiento, del respeto porque que estemos mediados por tecnología no quiere decir que haya relaciones distintas. Las relaciones y los conflictos se dan de la misma forma que en lo presencial. Algunos son agudizados y algunos son atenuados, pero la naturaleza propia del conflicto prevalece en este tipo de relaciones educativas en el aula y la labor del profesor es enfrentarlas y afrontarlas como un proceso, este conflicto como un proceso útil para el desarrollo de habilidades del currículum académico y del currículum oculto, ¿no? De levanten la mano, tengan las reacciones, no interrumpan, ¿no? Vamos, dándonos la palabra y además el docente se convierte como un medium. Ahí estás Pablo, Pablo no te escucho, Pablo me escuchaste, me oigo bien alumnos. Entonces hay un reto didáctico importante para el docente y un reto importante de aprendizaje para el alumno. Todos estamos llegando, estirando la liga, maximizando nuestras potencialidades para lograr tener un proceso de aprendizaje productivo y positivo. Gracias Patricia. Coppelia. Bueno, yo nada más anexaría esta parte del papel del profesorado, ¿no? que es fundamental, ¿no? Que lleva consigo que no solamente puede centrarse en formarse en la disciplina a la que pertenece, sino otra vez volvemos a esta situación. Tiene que capacitarse en otras disciplinas, ¿no? Más bien en otras competencias, en otras habilidades como la resolución de conflictos, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, etcétera. Pero también el alumno, la universidad o las universidades lo que pueden hacer es a través del servicio de apoyo psicológico o de otras instancias, por ejemplo, en la UNAM, la DEGAPA, proporcionar este tipo de cursos, ¿no? A los docentes y también a los alumnos. A los alumnos, pues, tenemos también las actividades académicas. El profesor o profesora puede fomentar la resolución de conflictos a través del debate cooperativo, ¿no? Y el papel del tutor es súper importante, ¿no? Para plantear estas situaciones problemáticas y darle solución, porque ahí sí tienen un tiempo y un espacio. Digo, a pesar de que ahorita igual nos encontramos en un aula virtual, pero tienen ese espacio y es específico para ellos, pero solamente son para los primeros semestres y para los demás, ¿no? hay que encontrar ese espacio, pero quien yo creo que recae un poco más la responsabilidad es por parte del docente, porque él tiene que crear ese ambiente de respeto, de confianza, para que el alumno pueda plantear ese conflicto, ¿no? Y decir que cada uno de tanto docentes como estudiantes pues tienen conflictos distintos, ¿no? pero que coinciden en algunos que la doctora Laura Rizu y la maestra Patricia Torreblanca también ha mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema del uso de internet, el acceso y el uso a las tecnologías. Entonces, yo creo que es importante brindar a docentes y alumnos de estas herramientas. En algún momento habías mencionado, Melchor, con respecto de que si se tiene que meter en el currículum y yo diría que sí, pero no nada más la resolución de conflictos, sino también con otras competencias que ya había mencionado. ¿Por qué? Porque se relacionan, se relacionan para solucionar conflictos y no tienes control de emociones, no vas a poder tener a lo mejor hasta la empatía, tener esa comunicación asertiva para poder modular tu voz, para a lo mejor no ser agresivo, pero tampoco ser el pasivo que mejor me quedo callada o callado, ¿no? Entonces, creo que es importante si meterlas es en el currículum y tener en las distintas facultades este servicio de psicología que puede ayudar tanto a los profesores como a los alumnos, a los profesores, inclusive para decir en qué momento tú ya no puedes negociar o en qué momento tú dejas de ser esa persona que va a mediar porque el problema o el conflicto sobrepasa y a lo mejor es importante que se canalice a otras instancias, ¿no? Que según sea el conflicto. Así es, y hay que saber pedir ayuda y en dónde. Muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a una docente sobre qué acciones toma cuando existe conflicto entre sus alumnos. Generalmente cuando mis alumnos tienen algún conflicto trato de orientar la situación para que ellos mismos lo resuelvan. Trato de que puedan ponerse en contacto, de que se atrevan a expresar los temas en los que tienen algún problema, que sean claros cuando quieren exponer su posición. Claro, de una manera educada, pero la primera es que ellos mismos lo solucionen, invitarlos a que dialoguen a través sobre todo de una comunicación clara y respetuosa. Como se trata de cuestiones académicas, generalmente es por algún trabajo, un trabajo que tienen y que no llegaron a entregar la parte que les correspondía, etcétera. Entonces, hay que tomar decisiones a partir de las evidencias que los alumnos muestran. Habrá alumnos que te demuestren con capturas, con entregas, con información que están trabajando y que hay una parte que a lo mejor no quiere responder. Y entonces es cuando ya empiezas a tomar decisiones en cuanto a la evaluación. hay una manera de cumplir las cosas, si no se están cumpliendo, pues lo lamento, tenemos que tomar decisiones. Y así es como se califica y en caso de que vaya a instancias más grandes, pues se habla con las personas y se trata de que sobre todo siempre haya una evidencia. Las evidencias sobre el trabajo son bien importantes para resolver de la mejor manera y con el menor conflicto posible. Siempre es importante dejar claro qué se espera de un trabajo, por ejemplo, ayudarlos a comunicarse, hacer espacios para la comunicación, motivarlos a que lo hagan y pedirles efectivamente que hagan evidencias, hagan un cronograma, hagan un plan de qué parte le corresponde a cada quien para poder solucionar la tarea y que al final se puedan resolver los acuerdos, se lleguen a los acuerdos sin mayor conflicto. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el conflicto entre estudiantes y profesores. Es interesante que hay una gran cantidad de publicaciones científicas sobre el tema de las cuales la mayor parte de los académicos estamos muy ajenos a ellas a menos que sea parte de nuestra formación. Y hay un montón de modelos de manejo de esto. Está el grupo de William Murray que comenté hace rato de la Universidad de Harvard que tienen un enorme centro de manejo de conflictos y de negociación y hay diferentes modelos y algunos de estos modelos plantean como el de Thomas Kilman que hay diferentes esferas del proceso de cómo lo enfrenta uno. Puede uno retirarse o evitar puede uno acomodarse o rendirse puede uno competir para tratar de vencer puede uno llegar a algún acuerdo pero puede uno colaborar que es tal vez la mejor manera para que el conflicto genere algo que sea positivo para la agrupación en donde se está. Estamos en el último bloque que le pediría a Coppelia si nos comparte algunas reflexiones finales sobre esto y algunas recomendaciones. Bueno, recordar que los conflictos van a estar presentes en nuestra vida y que no los podemos evitar. Hay unos que por ejemplo mencionan igual que pueden prevenir pero me parece que son más como los personales. Si uno se conoce puede detectar esos focos de alerta para poner en marcha y saber qué puede hacer y controlar y gestionar esas emociones que tienen un papel fundamental para la solución del conflicto. Entonces, esa por un lado y por otra pues dejarlos de ver a los conflictos como algo negativo. Es necesario fomentar lo que es la prevención o hay que proveernos lo que decía en algún momento tanto docentes como estudiantes de estrategias, habilidades y recursos que nos permitan solucionarlos los conflictos de distinta forma como los venimos resolviendo el día de hoy y sobre todo encontrar que son áreas de oportunidad para conocerse a uno mismo y para conocer a los otros. Hay que señalar también que quiero poner como un ejemplo si están en un trabajo en equipo un alumno y dos o varios alumnos y tienen que entregar un trabajo pues a lo mejor uno dice yo necesito nueve o diez cerrado porque igual quiero una beca o porque igual quiero un este un intercambio pero a lo mejor el otro compañero dice yo este tengo otro objetivo mi otro interés entonces ahí es donde entra la parte de se puede prever el conflicto porque el otro puede estarle exigiendo al compañero de pues échale más ganas o comprometete más y el otro puede decir pues yo yo lo estoy haciendo y entonces ahí hay un conflicto por eso es que algunos autores dicen igual no se puede prever prevenir este recordar también que los 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 conflictos no se asocian con otras habilidades entonces yo invitaría tanto a docentes como alumnos alumnas que si ven cursos no sobre autoestima si no hay autoestima no tampoco se va a poder como gestionar bien estos conflictos si no hay control de emociones también va a ser difícil si no hay una comunicación asertiva son elementos que ayudan a la resolución del conflicto entonces si ven cursos de este estilo bueno pues invitarlos a que se inscriban a que los tomen porque eso los va a fortalecer no todas estas habilidades uno no nace con estas habilidades uno no nace siendo resiliente uno no nace con una autoestima positiva y hacia arriba y ya sabe resolver conflictos no estos los vamos adquiriendo y los vamos fortaleciendo a través de nuestra vida de ciertas circunstancias no y la escuela es un área de oportunidad para los alumnos pero no nada más para los alumnos y alumnas sino también para todo el profesorado no son retos que nos se nos vienen dando en pues hoy en día en la actualidad y bueno eso es esta sería mi reflexión y conclusión muy bien compilé a Laura bueno una de las cuestiones es que el conflicto efectivamente es inevitable más sin embargo es una es una oportunidad al cambio y por ello es necesario tomar en cuenta de alguna manera los la creación de espacios donde exista un diálogo afectivo entre estudiantes entre profesores entre familias y obviamente atendiendo de alguna manera el apoyo de las instituciones educativas de de gran calidad como lo es las universidades que representamos ¿no? considero que los actores del aprendizaje inmersos en todo este proceso debería de ser transversal para crear una cultura de paz en ese sentido considero también importante que la figura de tutor es el que se encarga de las cuestiones afectivas del estudiante de gestionar de alguna manera los apoyos con el con el docente y bueno él es una figura que yo considero gestor y facilitador de la comunicación y de la negociación entonces todos podemos acceder a ser tutores aún y cuando existen reglas como tal como lo lo comenta Bobby o no dice sin democracia no existen las condiciones mínimas para la transformación pacífica de los conflictos entonces por lo tanto pues es importante definir las reglas desde un inicio establecer cuáles son los los mecanismos o canales de comunicación entre lo que son los docentes con los estudiantes considero también importante que todas las para mí el diálogo y la comunicación afectiva y efectiva son primordiales entre entre los actores de la educación bueno muchas gracias por sus comentarios Patricia cierre yo creo que tenemos que estar conscientes que los conflictos van a existir en las aulas en los comedores en las cafeterías en la dirección en la sala de profesores en la enfermería en los sanitarios en todos lados va a existir conflicto porque ahí hay relaciones personales ¿qué tenemos que hacer en las instituciones de educación superior? entender que el conflicto y la violencia son distintos y que tenemos herramientas para poderlas resolver herramientas académicas y herramientas personales por ejemplo y entender que el diálogo que es la confrontación de dos formas de ser de dos formas de pensar y de dos formas de estructurarse pueden llegar a confrontarse sin provocar violencia por eso se llaman los diálogos de Platón y no las discusiones de Platón porque Platón dialoga con otros logos con otras formas de saber distintas a ellos entonces entender que separar el conflicto de la violencia y por otro lado en lo que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje teniendo una reflexión un poco más profunda respecto del papel de la universidad tendremos que rediseñar actividades didácticas tomando en cuenta esta coyuntura de la pandemia para esta nueva modalidad de enseñanza que tenemos que no necesariamente es a distancia pero que no es presencial pero donde el rol del profesor cambió y donde tenemos que mantener nuestro proceso no solo de enseñanza aprendizaje sino también de difusión de la cultura y de investigación que son las labores sustantivas que todas las universidades tienen tenemos que seleccionar y adaptar las herramientas que tenemos para poder construir contenidos distintos y además tener estrategias no solamente de enseñanza distintas sino también de evaluación y también de convivencia ¿no? ¿en qué ayuda la universidad? hay cosas que la universidad y las instituciones hacen sí de una manera intencionada pero no de una manera tan reflexiva hay algo que se llama la socialización anticipada la socialización anticipada es aquello que los todos los que quieren ingresar a esta comunidad universitaria tienen una idea de la universidad ¿no? tienen un concepto desarrollado de lo que es la universidad como decía Robert Merton y entonces esto designa un proceso a través del cual el individuo se va adaptando a valores normas comportamientos que la institución a la que aspira llegar tiene defiende refleja y practica ¿no? Muy bien Patricia muchas gracias pues les agradezco Copelia Laura Patricia por sus comentarios el tema da para mucho yo quisiera nada más cerrar pensando un par de ideas uno de los conceptos que maneja William Murray y su equipo de Harvard es lo de una cosa que se llama VATNA que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado tenemos que ver nuestras opciones y la otra el otro punto que quiero enfatizar antes de terminar es de explorar las necesidades subyacentes del otro o de la otra del otro grupo con quien se tiene el conflicto porque de otra manera nos manejamos con percepciones brotan las emociones y los conflictos se escalan y en lugar de resolverse se ahondan las diferencias como hemos visto en muchas cosas que ocurren en nuestra sociedad y en el mundo pues le reitero el agradecimiento por su participación y quisiera cerrar con una frase de Gandhi que dice uno ojo por ojo y esto lo único que hará es que todo el mundo se quede ciego yo creo que el conflicto lo que menos debemos de generar es violencia y ojalá aprendamos a enfrentarlo de una manera en paz como dijo Laura pues les agradezco y nos veremos en una siguiente tertulia muchas gracias Gracias por ver el video.